Bueno, muy buenos días. Buenos días. Siendo las... Vamos a empezar a comenzar la sesión número 27 de la sesión de 10 años, para que nos diga la metatura. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Con mucho gusto. Y señorita, toda la cosa que más... Ciudadana Nacional y Preciado Prado presente. Ciudadana Rodríguez Opañía Gutiérrez. Ciudadana María de Jesús Gómez Camillo. Su servidora María Lucinda Pela González presente. Ciudadana Nica Alejandro González Álvarez. Norberto Veñigas Líguez presente. Tenemos cuero 4 de 5. Vamos a iniciar. Cada 15 de la sesión de 10, si está de acuerdo en aprobarla, lo voy a invitar a su mano. ¿Para qué es lo que está ahí? Gracias. Pues bienvenido. Vamos a pasar directo. Ahorita primero al punto número 5. Y es solicitó por parte del licenciado Guillermo Navarro Navarro, sube de laborización de predios, rústicos y urbanos, donde solicita se autorice la Nomenclatura oficial de afaccionamiento denominado Paso de Carretas, ubicado en el kilómetro 3, Andalba, y la Nomenclatura del Centro de Carna y Moreno, está listo. Bien. Hay otro. ¿Cómo lo están? Para solicitar la Nomenclatura Oficial del Percioramiento. ¿Cuántas calles son? Oficial del Percioramiento. Te lo voy a dar. Es el IFE hacia allá, ¿verdad? Sí. ¿Ves? Una se ve calle Real a la escala, o camina bien con la escala. La otra es calle Real del Norte, la que le sigue es calle Real de Santa Fe. La otra es calle Paseo del Llano, calle Real de La Plata, calle Real de la Villa, o calle Real del 14. Esto lo solicite directamente a Juana Verónica González Padilla, que era presidente original del Paseo de Carretas. Ella le hizo solicitar directamente a Guillermo Navarro por la organización de predios, porque yo creo que porque le hagan un predio, y la hace, él automáticamente me la robé a mí, solicitando la organización, y el licenciado Alfredo de la Nación nos da el listo bueno para que se llamen calle Real del Norte, que se fijan es una de las que están llamando, calle Real de Santa Fe, calle Paseo del Llano, calle Real de Plata, y en lugar de calle Real de Villa o Real de 14, nos da los números de calle Real de Villa, no Real de 14. ¿Has dicho cómo nos da el listo bueno para la organización? De la Villa. De la Villa. ¿Se puede ver el cortis cómo queda? Yo sí. ¿Sí? Aquí está para que lo meten. ¿Es que me lo mandan con todo? Aquí está otra ruptura de la tijera. No, se abrió la tijera. ¿La tijera? ¿Sí? Entonces, vamos a levantar las manos, ¿estamos de acuerdo con la tijera de la tijera? ¿La tijera de la tijera? Bueno, entonces, le damos vuelta a esto. Gracias. A eso sí, muchísimas gracias. El siguiente punto, si me falta lo mismo, que el licenciado y este hijo también, creo que el licenciado lo estudió en todos, en donde nos habíamos solicitado el cambio de una no-mandiatura en el tránsito de San José de Gracia, en el tránsito de San José de Gracia, ellos solicitaron que se quedara el nombre de Abedul, Calle Abedul. Cuando ellos empiecen a hacer ciertos tránsitos, se dan cuenta que todos los tránsitos les tenían el nombre de Calle Noval. Entonces, nos solicitan, de nueva cuenta, que se conforme el cambio de nombre a Calle Noval. Sin embargo, hay otro tránsito de San José de Gracia que también muestra el nombre de la Calle Noval. Se platicó en su momento con el secretario general, la licenciada de Lucía, y nos dice, es que va a ser más sencillo volver a ponerle el calle y el hogar, que enviar todos los documentos de todas las personas que ya compran terrenos que tienen que hacer el licenciado. Para no meter los hijos sin ninguna explicación, se llevó un oficio a la sindicatura y a la participación, que nos dijeron que si no habría, que nos sometieran nosotros a ningún problema jurídico para autorizar el mismo nombre de la calle, cuando son los documentos diferentes, que nos quieran saber. Y nos contestó directamente César Gutiérrez Barba, ya que cuando hacíamos una mano por teléfono, que no le correspondía, que él iba a venir directamente a la terminada de la sindicatura. Y contesta César Gutiérrez, director jurídico, si era el presente y conducto para enviar el jurídico sobre la educación que aprovecho para dar la constitución a su oficio 129, de agudar 6, 2017, 2018, de fecha 24 de enero, e informarle que no existe inconveniencia legal para que el mismo nombre se repita al designar dos realidades de un mismo lugar, municipios y actos de la nación. Ya que existen otros elementos que identifican su localización como son la colonia, el facturamiento y el código postal. Si no te particular, de momento quedan su orden para cualquier tipo de aflaz. ¿Centamente? Sí. Entonces, cuando están en la presentación que no hay ningún problema, ningún inconveniente, entonces, ¿estamos de acuerdo? Entonces, van a quedar de acuerdo. Nada más manifestar el fraccionamiento, uno es el fraccionamiento de San José de Gracia y el otro estaba el fraccionamiento colorido, el fraccionamiento colorido. Así es. Bueno, pero yo, ¿qué parece? O sea, de que va a confiar y un, la foto lógicamente lo vamos a observar porque son de dos fraccionamientos, pero, en la práctica sí va a crear fraccionamiento de su lecho. Es que ya tiene todo, ya tiene todo al modo de un hogar. Entonces, ¿qué quiere? De las juntas que están yéndose nada más por la solicitud del fraccionador o de un nuevo de un nuevo fraccionamiento. De los otros nadie se da cuenta. El otro no está regularizado. El otro fraccionamiento del colorido no está regularizado. Sin embargo, ya aparece, ¿verdad? y ya está constituido como un fraccionamiento. Ahí no sé si también, porque ya se ve como hasta que si estás, ¿verdad? Ahí, que a lo mejor también ya tiene todo eso ahí. O a lo mejor, cuando esté regularizado, pueda que ahora que suelece, pues le pueda cambiar. el otro no está universalizado. ¿Este no van a ser? ¿Y qué no van a ser? ¿Qué no van a ser? Los de la calle Abedur. Los de la calle Abedur, cuando se dan cuenta de sus trámites, dicen que es calle Nogal, ¿qué documentos tienen? ¿Escrituras? ¿Escrituras? Aquí tengo algunos obvios de las escrituras donde ya están. Sí, si calle Nogal. Así es. De hecho, me lo mandaron. ¿Cómo que sí? ¿Escrituras? ¿Estás haciendo? ¿Escrituras? El asunto es que el infraccionamiento de San José es un nuevo desarrollo. Es el que hemos estado abordando con la pasada de las camisas de exil. San José de San José. Ese, apenas lo están tramitando. Lo tramitaron con un nombre de una calle y después se dieron cuenta que la documentación traía en esa calle específico lo traían a otro nombre. Entonces solicitaron, primero solicitaban que se cambiara a Bedul. Sin obstante, a Bedul ya existe en otro funcionamiento. y yo tengo mis dudas de si ya está regularizado ese, porque ese ya tiene tiempo en el departamento de regularización. Igual, independientemente de eso, el que tiene el nombre por más anterioridad es el colegio, aunque hubiera estado no regularizado. el asunto es que ya está constituido como un desarrollo. Ya hay viviendas, ya hay nomenclatura incluso. Ahí, lo primero es que los que cometieron la ley fueron los desarrolladores. no es que los otros hayan puesto un nombre, el colegio se haya puesto un nombre antes que o después que este. Y los que cometieron la ley fueron ellos. Y este error está percibiendo que se dupliquen nombres en una delegación que aparte es una delegación chiquita. Si tú preguntas por la calle Fulana, va a haber esa confusión. evidentemente la cosa legal la confusión va a ser donde le dio su posen la calle Nogal ¿de dónde? Sí, de San José. A ver, si tú podemos mandar a este reflexionario que están dando a su estudio agregarle el Nogal el, aunque si bien las escrituras aparecen como Nogal, pero si no te lo damos la denominación, ¿cómo la confusión ya va a ser mejor? Al menos la salvas. Al menos la salvas el Nogal en esta. Porque también si vamos en un lugar la verdad es que si estamos procurando a que no se repita en calles pues con esto la verdad es como consintiéndolo porque aquí no estamos arreglando el asunto. Ahora, ¿quién le dio ese nombre? Se supone que si tienen escrituras y el error entonces fue planilación para haberles autorizado que lo planitaran así. de hecho como que planilación se equivocó un caso y ellos cuando dieron el honor cuando se autorizaron ya le habían dado un tiro. entonces por eso planilación dice no, yo no tengo ningún problema no, no, me estás enmendando la plana entonces yo lo hago con la lógica de que uno de los objetivos es que no se verifica el nombre o sea lo que podemos hacer ahora es hacer un oficio o sea comentar la bola que le dame la bolita a planilación y decirle ok ahora tú dime si le podemos agarrar mínimo el hogar si quede el hogar o hogar o hogar o hogar y para que posicione porque así también es por el mismo rumbo ¿eh? 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 el otro está yo creo que no creen el tanto implementos y largamos desde aquí que más lejos para los futuros cuando ya vayan a hacer después donaciones en esta misma calle el hospital o alguna compraventa o algo que ya reste como el nodal para no ser más grande el problema así es porque aparte está las proyecciones que tienen a lo mejor ahorita no es un gran problema pero si es una calle que está proyectada una buena parte del pueblo si también y de los planos, o sea, como fue ahora la planeación aquí están los planos que están el régimen de condominio no sé de quién está bien pero está desde el 2017 bueno, no sé lo que yo estamos presionando en la miniatura es que ese no es autorizado la miniatura bueno creo que se autorizó la autorizó planeación sí, no, 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 aquí no debe haber pasado por la Comisión de Obras Públicas el proyecto de lo que se ha recibido creo que ya se recibió la segunda etapa sí, yo creo más bien así, se ha regresado con esa observación de la Comisión llega bien a oye, no me pidieron para prohibirlos las calles y otro que estamos bueno, al menos vivimos no sé qué tanto implique el trabajo el problema es que hay que hacerle el cambio en las escrituras una febrera rata pues al menos les va a costar a los desarrolladores no, es la magia no tiene miedo no, a los desarrolladores porque todavía no han escriturado según yo a los la subvención a las escrituras se hicieron un momento que es a chile ok entonces no es tanto tanta roca podría para el no, para el ciudadano es una fracción de 63,000 pesos están ellos de este precio ok todavía no estaban afuera pero sí bueno, pues yo también que no se bote pero sí le damos un piso queda así queda nada más directamente al piso si ahora va para el piso perdón no, no, no no, no hay una opción ¿vale? ok ok no te va a rotar no te va a rotar no te va a rotar sí este ¿vale? ¿me trae algún punto para ti? el que te va a hacer no, ustedes no vamos a volver a las plaques las plaques que ya no ya no se han presentado no sé si no le interesa o no le interesa o no le interesa tenemos aquí dos personas por ejemplo el que nos recuerdo que el que nos hizo la iniciatura del otro pie en Guadalupe como que le llamo ya como que no se cambió el teléfono y llamo eso lo que hizo que era esta que fue la que nos hizo allá que es parecida a esta ola esta es la de capilla ella es la de capilla esta ya ya no me contesto ya tendré que morir y cómo quedó con bien terminó todo bien pues me dio un buen quedó pero pues ya no como que yo pienso que le dio vergüenza flojera venida conseguimos coladores aquí pero no todo uno que me interesa todo o sea pues son bastantes y no han conseguido los probadores este que vino este de la funda ya trae levantados los probadores si es paraquilla para todo top de peso de negación él ya trae para top de peso menos de pilla menos de pilla le dice que su hombre le va a recibir pesos lo que levantó en el pues en el que sacan el 6 mil placas que tienen un programa donde él saca las placas respetantes así es decir que está el plan y hace la aplicación por las esquinas o sea las relaciones que urge de veros la condición que ellos le puse a los dos es que ellos quieren iniciar claro por tejo porque los probadores que traen pues cortes no quieren empaticar entonces yo le dije no a mí no urge que si se queda contigo contigo inicie primero teguero hasta pues es de grasa como están las delegaciones que yo de patrocinadores no de patrocinadores los patrocinadores claro que la mayoría que quieren es de pato entonces yo la condición es que dicen porque no por las delegaciones cualquiera lógica tendrá que ser esa condición si no ya le dije que no ¿cuál es la diferencia en precios es lo mismo ya hablé y es lo mismo al único que yo le pedí a este si se puede adaptar era que le dejara al espacio un porcentaje más chico le prestando un 25% en los 20 le dije acomodate hace que sea el 20 es que está muy grande y muy con mucha de la gana le dije quiero algo más limpio no quiero todo esto televisión por cable comunicando todos al domicilio contrataciones teléfono el logo y el teléfono se acabó o sea como que tanto relajo se ve que se haga mal limpio y que se te hagan mal decisiones es que con tantas limiteras es alegría ¿cuántos supuestos son los dos? dos hay otro que cree el licenciado Solano no había pensado a llegar pero estaba más cara la diferencia ¿cuál es? este supuestamente yo ya lo checamos y pues es lámina igual tenemos esto que son esto es una muestra de 24 22 esto es 24 este es un poquito más grueso este es 22 este es 24 esta supuestamente es impresa en la lámina esta no esta es una como estilo de carcamonía esta trae supuestamente entre capítin y un B esta nada más trae un B la flor peli no tengo la tira 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 a ver esto si es de la tira ay yo tengo un marcador si tiene que cargar a ver mejor se tira porque este al municipio al municipio le ha gustado algún dinero nada el municipio no paga nada ellos se encargan ambos se encargan de buscar los patrocinadores y el municipio no paga ellos ellos de verdad malo que les estrenan es igual que les usan capillas un contrato para poder pagarse con el proveedor digo con el proveedor donde el municipio ya no aceptó nada más para poder hacer esta es no nosotros buscaríamos primero igual que que pilla ya no vamos por el azul claro el diseño el diseño es de nos darán propuestas o nosotros podemos dar propuestas yo le comenté a que nos indicara más o menos algo eso eso podría una qué esa muy legible esa me gusta la fotografía de la letra también es más legible también la lámina no se puede hacer por eso aquí de la lámina si podemos decir no podemos dar un poquito precio esta dos con la misma medida la propuesta la hace él de acuerdo a lo que le desea arquelectual porque el municipio no paga nada lo que hace es darle el perquiso para que así está y obviamente que pueda gestionar con los 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 para mí lo ideal sería que desapareció ese tipo verdad eso está muy terrible además ellos lo instalaron también sí estoy perdiendo mucha chamba así así entonces este tipo desapareció ya no no puedo comentar con él voy a hacer la última tensión aquí lo que queremos más que nada que autorizamos es cuando quiera primero que el espacio sea más chico para algo es una más 20% el tamaño el tamaño que es para si a los dos me han presentado este tipo de tamaño a mí a mi gusto a mí se me hace bien este tamaño porque también están grandes no sé es que se ve grandes aquí pero el asunto es que están a mínimo unos 10-15 metros que se vengan a leer no sé qué tal comparadas estas con las que hay ahorita la normal es este tamaño es este tamaño lo más que yo quisiera que bajara un poquito más para que quede más grande la calle de te deje más un metro por ciento de patrocinio y esto me lo deje más grande y se queda más limpio así como está esto por ejemplo aquí dice bueno tiene que ver con la consulta de la que es virtual esencial o no si pero si aquí nomás trae el logotipo ahora no se está estallado y acá también si el gobierno siempre se está dando 2015 2018 o sea a lo mejor que están un poquito que quede más limpio ya los quiero más limpio tanto con el municipio como chiquito aquí abajo nada más así es 2015 2017 el contrato sería por hasta cuántos un año dos años que se han instalado ahí o hasta que se desgaste hasta que se desgaste tiene que ser una garantía si acaso para la instalación la parte de la duración de las placas pues esas ya es patrimonial del municipio y se quedan ahí hasta lo que aguante donde si se pone fecha es el tiempo que tenga para la instalación de las placas con la instalación y luego llegan terminados y en octubre el contrato llega y pone el contrato y entonces hay para regresar también si el contrato viniera así es les voy a pedir el contrato cada uno propios 200 años de garantía y lo revisamos más que anticipar es que ya tenemos un proveedor es que lo vamos a ventajar porque ese ya va a un punto de repartizar él no es el fondo que le han hecho o no acuerdo con esto a ninguna que conozcara este pero no sé cómo se le ha ya decidió no 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 si si cumplió con todo con todo por eso me gustaría bueno no no ha contestado él cumplió con todo de hecho vino el año pasado tú estuviste conmigo a un menú donde me propuso un proyecto donde iba a bajar hasta más de un apoyo a nivel federal para todo para que cada de la nomenclatura y yo nunca lo 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 me 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 no no nada más eso me presentar y si quieren hacemos para ya un contrato que ustedes vieran más o menos y pedirle Y el segundo dado, ya que hacen estos contratos, que hay una expresión, que traigan algunas, este, un poquito de letras, un poquito de, o digamos, unos delinados bien, para elegir. Ajá. Y supón, pues, con el nombre de la calle, por ejemplo, es que te da las letras como más en alto, más apostas, pero más altas. Estas están más gorditas, pero más chaparritas. Entonces, ¿será que lo componga más o menos? Y a lo mejor, porque trae como a quien me gustó, por ejemplo, como a esto, que le da más el escudo, y luego ya el nombre de la calle. A lo mejor, aquí, por ejemplo, esto le vamos a tener como gustó. Después le vamos a tener para que traiga el gobierno. Sí, ya tenemos la marca. No sé, no sé qué parte. Sí, lo has escuchado, pero no sé si ya es de determinada otra. Sí, está registrada el nombre de otro. Ah, ¿qué? Claro. Ah, entonces, entonces, vamos a tema. Directamente el logotipo, pues, el escudo. Y sin gobernar un centro, de eso ya no, que ya se sabe. Sí, para el tema. Que no sé, es que se va a beneficiar. A ver, si lo tienes. Pero sí es que me trae como esta, nada más con el escudo, el nombre de la calle, y con el 20% de la persona. ¿Les parece? Y ya tiene un contrato de cada una, y decidimos el momento cuál. Sí, porque ya hay un contrato sin todas, ¿les parece? Muy bien. Y a ver si ya estamos mal, aquí. Pero soy toda la parte de la instalación, me diría que fuera nada más en la presta de la administración. ¿Cómo? ¿Perdón? ¿La instalación de las placas que nada más comprometa a la presta de la administración? ¿O menos, pues? No, yo les dije que tenemos seis meses para que me arregle todo. A ver, ¿cuál dice? Nada más. A partir de que se autorice, corren seis meses. Y de hecho, voy a practicar, viendo esto, voy a practicar a ver quién tiene también, es más riquito a ver quién tiene más. Este ya me dijo que hay tres proveedores, y lo veo justo, para que se muestran que este. ¿Está correcto? Entonces, si de algún otro punto te creen, varios, ¿verdad? Nada, voy a comentarles como, este, como debemos estar preocupados todos, como, antes, la legislatura, no tenemos ahorita mucho recursos para los semáforos de aquí de Canaferito. Hemos estado buscando, ¿cuáles son puestos? Motos, motos, es madre. Hemos estado buscando, ¿algunos proveedores? Para los semáforos. Todos, cada procesamiento está, hay uno de los de los 15 mil pesos. Hay otro, de tráfico, no sé qué, que baja un poquito más. Pero hay otro, que me da los semáforos, no lo voy a presentar en la cuestión, mucho más barato, más sería que buscar quién me instale. Hay una persona aquí en Tepatitlay, que, ¿cuáles es aquí, que amenaza a investigar? de esas personas que se meten a los cerebros de los computadores que están tan agradeciendo en todo. Pregunte y me dice, mira qué hora, se ocupa, él me dijo con su cerebro, esto, 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 con dos, no sé qué, si se fría uno, voy a tener la sensación del otro, bueno. Digo, yo creo que con doscientos mil pasos yo no puedo trabajar. Aquí primero me da garantía, es una persona que hace, pero está bien que... Entonces, los semáforos o la propuesta de semáforo que van a poner en camiseta, todavía no tenemos. No dependemos, no dependemos, no dependemos de las públicas. ¿Y ahorita todo está ahí? ¿Hay gente ahí? Tenemos gente trabajando desde las seis y media de la mañana, los cinco, los cinco de la mañana, hasta las... Yo pasé todavía a noche como las ocho y media y te voy a dormir. ¿Se acuerdan de uno de los problemas que hablamos en las públicas? Cuando vas subiendo por la carácter, quedaba muy empinado cuando estaba la gloria, la gloria, quedó igual. O sea, tú vas y queda empinado. Y vas a hacer algo ahí total con el semáforo. Sí. O sea, pudiendo haber bajado un poquito más el nivel. Y sí dijimos, pero no se hizo. O sea, llegó más de... Ahora, fue otra cosa. Quedamos, que te acuerdan que quedaron una entrada para el funcionamiento... ¿Y no quedó? O sea, no funcionó. Con marcas francesas. Con marcas. Con marcas francesas. Y nada. Y dijimos, bueno, un poquito más arriba. Que checamos y quedaron más o menos unos metros más arriba. Y o sea, yo pensando más, no se vale, lo hicieron. Hasta me salen en casa de los cartones de este Gómez. O sea, beneficiamos. Nos dedicamos acá como para beneficiar a alguien. Yo creo que no se vale, pero bueno. Yo pensé que se hiciera más para abajo, quedara más metros. ¿Te acuerdas? No te acuerdas que quedó... Exactamente, no te acuerdas los dos. Entonces, ahí quedó. Como que se supone que no queríamos tampoco que estuviera tan pegado al crucero. Porque los que vienen, tan muy rápido. Sin embargo, que no hubo pegado al crucero. ¿Te acuerdas que yo también comenté en lo del crédito? Que la obra, la camiseta ya estaba abierta hasta la carretera. ¿O qué tal? Sí. Bueno, ya está bien. Y no había visitado nada. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Por qué excluida esta? No más con el acuerdo... ¿Esta vamos a citar? San Luis. Con el acuerdo de reyes, los de los semáforos que me apoyen, si tienen algún otro punto de vista. Porque hubo unos semáforos de que les están... A ver, pero yo traes... A ver, a ver, a ver, a ver. Sí, sí. Ese proyecto, yo no estoy en la República, ¿ese proyecto no contemplaba ya los semáforos? No. Acabo de ver los medios que en esta semana se le va a poner los semáforos. No contemplaba los semáforos, porque si supone que íbamos a tratar de buscar que se respetara la gurieta. Cuando a mi nieto le dijeron que la gurieta no era viable, entonces se tumbó. Y yo no estaba contemplando los semáforos, porque yo no estaba contemplado la gurieta. No hay algo que hacer ya nada, quitarle la nada, hago una partida para ganar la operación nueva. Ese recurso ya estaba también, y te sobrevía el salón. Están pendientes los de café o de balón. Eso da de aquí. Y se supone que ya los tenías. Que no hiciste el miedo. Y no son ustedes los café, no son generaciones. Entonces, si no hay más asuntos, ¿qué? Y los de los retornos convencionales. Y los de los chingados, ¿qué? Y los de los chingados, ¿qué? Muy bien. ¿Cuándo? ¿Y más o menos? No, yo voy a iniciar el salón. Ah, ya. Si no hay más asuntos, ¿qué? Se da oportunidad de estar haciendo las 12.20. Pasamos la pieza y la la. ¿Qué? 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 ¿Qué?